Tomaba vino y sonreía sin descansar, y así vivo a por... Muchos recuerdos tan presentes, que duró tanto, mucho sechoto, con la noche y tenia, y por el día no te vas a mirar. Muchos recuerdos tan presentes, que duró tanto, mucho sechoto, con la noche y tenia, y por el día no te vas a mirar. Siento que tus besos son palabras malas, pero de repente no me dicen nada, llegaste a mi alma como nadie la ha hecho. No sé qué te pasa, que te vas a llevar, te vas a llevar, te vas a llevar, te vas a llevar, te voy a llevar. Y en la vida, si te preguntas por mí, no digas que es maldita. Mente la mano en tu pecho y cuéntame lo que ha pasado. Mente la mano en tu pecho y cuéntame lo que ha pasado. Son tus ojos, son los que alumbran mi vida, son los que me tienen loco, son los que alumbran mi vida, son los que me tienen loco. Son los que alumbran mi vida, son los que alumbran mi vida, son los que alumbran mi vida. ¿Y por qué me perdonaría tu cariño?